hola chicos y chicas bienvenidos esta clase vamos a ver la función si esta función si nos sirve para resolver problemas tales como las que se le presentan cotidianamente a ustedes semestre a semestre en donde en base a un promedio final en alguna asignatura cursada ustedes toman un estado que es aprobado lamentablemente reprobados lo que la función si entrega y tiene tres argumentos primero la prueba lógica en donde debo ingresar la condición que será evaluada en segundo el valor verdadero es decir que valor toma la celda si esa prueba lógica se cumple y tercero el valor falso que es que pasa o qué valor toma la celda si esa prueba lógica no se cumple los invito a realizar el ejercicio aquí tenemos una planilla de estudiantes con sus notas y su promedio final debemos agregar si el estudiante ha aprobado o reprobado el curso por lo que podemos utilizar la función si escribimos igual escribimos si y nos entrega esta función el primer argumento que fue el que mencionamos anteriormente en la prueba lógica en donde tenemos que decir si el promedio final es mayor o igual a 3,95 entonces el este estudiante toma la condición de aprobado si de lo contrario es decir si el estudiante tiene una nota menor a 3,95 toma la situación de reprobado apretamos enter y luego copiamos y pegamos la función para todo este grupo de estudiantes de esta manera podemos ver que la función si nos sirve para asignar estados de la naturaleza dos estados de la naturaleza posible en este en este caso en particular si el estudiante aprobó o reprobó el curso les dejo el caso y nos vemos en clase hasta luego